¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Zorro! ¡León! ¡Tortuga! ¡Mono! ¡Liebre! ¡Elefante! ¡Rana! ¡Panda! ¡Panda! ¡Jirafa! ¡Animales! ¡Yujú! ¡Cuadrado! ¡Círculo! ¡Triángulo! ¡Triángulo! ¡Estrella! ¡Hexágono! ¡Diamante! ¡Cruzar! ¡Corazón! ¡Trapezoide! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Uno! ¡Tres! ¡Aždita! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dos! Cinco. Seis.